Watch out people, estamos en un vídeo, este es un vídeo que quería hacer más importante, más serio para mí comentándoos todos mis proyectos, todos mis sueños y todo lo que quiero hacer este año y bueno, todo lo que me gustaría lograr y poniendo un punto y aparte en mi vida os voy a contar un poquito cómo me he estado sintiendo estos dos meses como muchos ya sabéis, estoy yo en la plataforma morada haciendo streamings todos los días y ya superé los más 500 días seguidos haciendo stream en 500 días actualmente y de hecho pues aún sigo y tengo ganas de seguir mucho más incluso trabajando ahora bien como ven sabéis tanto en esa plataforma aunque me va mejor que en este canal como en este canal estoy bastante atascado desde hace un tiempo y siento que esto no avanza y que no va hacia ningún lado esto pasa también con el canal de blogs que ahora os voy a hablar de todos y cada uno de los proyectos que quiero comentar por lo menos en este vídeo que tengo y que quiero sacar adelante en este tiempo, entonces bien lo primero es eso, he estado en una época pues ciertamente complicada intentando pues compaginar trabajo, streaming, vídeos, otras cosas y ahora pues estoy intentando pues eso, ganar dinero mientras también llego a casa y hago mis vídeos y mis streams pero la cosa es que me gustaría dar un mensaje en este vídeo porque muchos ya sabéis que yo llevo aquí mucho tiempo tanto en el canal de youtube como incluso en twitch que es cierto que apenas llevo un año y medio streameando pero llevo ya bastante tiempo en el mundillo antes de esto ¿no? y este es un vídeo en el que quería hablaros de lo que quiero hacer y porque este canal pues va a pasar hasta cierto punto a un segundo plano entre comillas porque os quiero comentar todo en este vídeo así que los que estéis interesados y los que queráis escucharme pues os lo voy a agradecer obviamente porque este es un tema importante para el canal y os dejo pues esto de fondo este bosquecito donde suelo grabar algunos blogs ahora hablaré de mis canales y demás y donde suelo hacer algún tipo de contenido bien lo primero es que ganar el principal se dedica principalmente a videojuegos es full videojuegos es lo que más hago y bueno tenéis una lista de reproducción en inicio que se llama directos y hablando de donde ahí se suele resubir tanto los podcast como los directos de esa plataforma que no quiere youtube que nombre en la cual pues hago streamings todos los días entonces ahí pues tenéis contenido siempre aunque yo no subo a vídeo de repente que veis que pasa un tiempo sin subir vídeo y tal tenéis ahí contenido siempre actualmente mi canal no tiene un rumbo es decir mi canal empezó con un vistazo a este año criticando en redes pasó a otro al otro canal y ahora pues lo que pasa es eso que el canal se centra 100% en entretenimiento y videojuegos pero está atascado no hay un tipo de contenido que haga habitualmente eso sí vais a ver que cuando suba este vídeo y demás probablemente los vídeos anteriores sean vídeos random sean vídeos donde yo pues estoy jugando con amigos o jugando con otras personas o pasando un buen rato haciendo un game mix que viene siendo pues mejores momentos jugando a varios juegos y hay editado y tal pero son es contenido random es contenido aleatorio tipo pues hoy me apeteció jugar este partido y lo edite hoy me apeteció jugar no sé qué es como una especie de biblioteca pero no tiene un fin no tiene un crecimiento es decir si tú subes vídeos así aleatorios y random te puede ir bien pues te puede ir bien obviamente pero también es cierto que es como que eres un creador de contenido que no se centra en absolutamente nada y que sólo hace entretenimiento humor pero sin ningún tipo de tal entonces lo que yo quería hacer era centrar mi canal en algún tipo de contenido como por ejemplo mejores scripts del mes y otra sección de vídeos que sea propia personal como un vistazo a que sea que esté bien que esté editada que esté divertida que sea única y ir subiendo la poco a poco el problema es que bueno para que no lo sepa yo tengo un poco de desmotivación últimamente a la hora de hacer contenido ya no siento que sea lo mismo de antes ya no tengo las ganas de antes ya todo ha cambiado mucho y aunque si quiero llevar youtube adelante y si quiero que sea un proyecto importante siento y que es un proyecto muy parado muy muy bajito muy pequeño y que desmotiva bastante a la hora de verlo es como muy triste que que siga subiendo contenido y que y que esto no crezca obviamente estamos hablando de números pero también estamos hablando de motivación si yo tuviese motivación para hacer contenido aunque los números no acompañasen por lo menos sentiría que el contenido sí acompañaría entonces esto es lo que quería comentar con respecto al canal principal estoy dándole vueltas a la cabeza para ver qué tipo de sección puedo hacer qué tipo de cosas puedo hacer habitualmente y de esa manera pues ser constante con eso y intentar tener una marca propia aparte de subir los mejores clips del mes que de momento pues siguen estando y luego algún otro vídeo que quiero también que se suba a youtube así que eso es lo que voy a intentar obviamente para deciros que el canal va a estar más inactivo más adelante ahora mismo pues sí que quiero subir algunos vídeos antes de hacer este cambio pero pero va a estar más inactivo bien mi otro proyecto mi canal de blogs yo este canal lo quería llevar arriba lo quería ver crecer es un canal donde sí que es cierto que grabó con el móvil sí que es cierto que a veces grabó ahora con mi nueva webcam y algún que otro vídeo reflexiones y tal es un canal muy libre donde yo pues hago vídeos por ejemplo tengo una sección de salud mental tengo una sección de crítica tengo una sección de opinión tengo una sección de pensamientos tengo una sección de criticando en redes que la pase ahí al canal de blogs y es un canal de blogs que también hay este tipo de blogs no que estoy hablando os dejo de fondo pues este maravilloso paisaje que de hecho vamos a ir por ahí para que veáis un poco más y nada es yo hablando como tipo podcast con un paisaje de fondo y con soniditos que estoy escuchando así que posee ese es el tema que es un tipo de sección que que me gusta mucho los blogs así al aire libre o los blogs en casa hablando de algún tema sobre todo temas así tipo críticas y opiniones de la sociedad y de la vida reflexiones y obviamente pues también habrá algún vídeo de humor pero es un canal muy libre en ese sentido porque no es como que yo tenga ese canal y suba solo un tipo de cosas como varias secciones sino que subo blogs de todo tipo entonces yo quiero que este canal de blogs sea un canal donde si yo crezco si yo tengo visitas y a mí va bien es porque la gente me ve a mí por lo que soy yo en el canal de gameplays también me van a ver a mí por lo que soy yo pero quizás es como que más fácil crecer con una sección en concreto mientras general de blogs tienes que crecer por ti mismo no entonces también el canal de blogs está muy parado no crece mucho a mí no me gusta ver de números no me gusta ver de números porque conozco muchos youtubers que tienen miles de seguidores y que objetivamente su contenido no aporta nada es muy cut es muy simple pero la gente lo ve por x o por y o lo han conocido y entonces pues tienen un público y les va más o menos bien pero aunque no me gusta hablar de números es cierto que cuando subes tienes un canal de youtube es importante tener números es decir es como si haces música está bien que tú disfrutes de la música que sea tu pasión pero si nadie te escucha es un poco como que no tiene sentido publicarlo porque lo estás publicando públicamente para que la gente lo vea entonces en ese sentido el canal de blogs me gustaría que fuese más activo pero no me va a ser lo mismo que el canal principal más el hecho de que no sé de qué hablar muchas veces porque yo saco reflexiones de cosas que me pasan en la vida de cosas que leo o saco una opinión de algún tweet o de algún vídeo de otra persona reacciono y opino de esto incluso he hablado de economía últimamente aunque son vídeos esporádicos que subo de vez en cuando pero es eso que al final no hay tampoco una motivación y un tipo de contenido que digas que siempre hay contenido porque por ejemplo si vas a twitter vas a ver que hay 50.000 tweets y 50.000 personas poniendo cosas y diciendo cosas lo suficientemente importantes o interesantes para debatir sobre ello hacer un contenido pero tienes que también tener ganas entonces el canal de blogs es otro de mis proyectos y sinceramente me gustaría sacarlo adelante no sé si es que tengo que hacerlo mejor tomármelo más en serio cambiar el enfoque no lo sé pero sí que me gustaría en algún momento pues que el canal crezca aunque sea pues eso un poquito que se crezca relativamente bien para poder sacarlo adelante y tenerlo ahí como un canal importante no tanto quizás como el resto de proyectos pero igualmente sí importante donde me gustaría ser la voz de muchas cosas y donde me gustaría pues tener también cierto tipo de contenido ahora hablamos del otro canal un canal que nunca comenté en público en youtube porque es un canal que desgraciadamente requiere más tiempo requiere más herramientas y obviamente es un canal más difícil de llevar adelante es un canal en inglés un canal de música aunque también hay un poco de todo lo que pasa es que apenas subí otro tipo de contenido el otro tipo de contenido que me gustaría subir no lo he subido porque no tengo los medios ni actualmente la posibilidad hacer ese tipo de contenido pero bueno todo esto os lo voy a dejar en la descripción por si queréis pasaros y apoyarlo con que sólo una persona vea esto y quiera pasarse por los tres canales este ya es uno de ellos pues para mí es más que suficiente pues porque es como que doy a conocer algo y es al fin y al cabo no deja de ser mi pasión no deja de ser algo que es un proyecto muy importante para mí entonces ahí os lo dejo ahí os lo dejo también entonces este canal aparte que es en inglés yo sé inglés obviamente por si no no podría hacer vídeos en inglés pero no tengo un nivel como para ser autosuficiente y hablar perfectamente y sin equivocarme entonces obviamente pues es un reto también a la hora de hablar y demás os puedo dejar lo que queráis recomendaciones el canal tiene bastantes canciones yo recomiendo sobre todo la es un socio creo que la es un socio está bien dark mode también está muy bien sigue muy bien la base y luego está la última que subí que es de road que está pues por fin pude sacarla tardé un tiempo y me gustó a la gente le gusta también y en el caso del canal de música ni siquiera me interesa el tema del dinero o de las visitas porque la mayoría de instrumentales salvo dos que creé yo y las probé son instrumentales de uso libre que lo que hacen es básicamente que te permiten usar las instrumentales en youtube o instagram pero no puedes monetizar el contenido y no lo puedes subir a spotify hasta que compres la licencia de la de la instrumental yo obviamente sé lo básico para hacer música obviamente sé más o menos qué herramientas usar y más o menos cómo usarlas pero yo no sé crear instrumentales y editar como una persona como un productor musical ni tampoco tengo el tiempo para hacerlo muchas veces entonces necesitaría pues eso comprar instrumentales para poder utilizarlas para tener full licencia y luego yo ir editando lo demás poco a poco ir sacando mi contenido propio cien por cien con los derechos esa es mi meta con respecto al canal de música y obviamente mejorar y demás y es un canal es una pasión es como una necesidad interior de de hacer contenido de vez en cuando ahí pero nunca lo vi como un trabajo nunca lo vi como un proyecto donde tengas que subir mucho contenido sino que prefiero decir poco pero bueno y prefiero tener todos los derechos y tener todas las licencias antes que estar subiendo cosas así a lo loco pero también quiero estar subiendo contenido entonces es complicada la situación como veis estos tres canales y os quería hablar de esto porque como os digo me me desmotiva un poquito el ver que los tres proyectos que tengo aparte del proyecto de hacer directos que es un proyecto que más o menos me puede ir mejor o peor pero es un proyecto donde siento que siempre estoy bien porque a lo mejor hago un streaming y no me ve nadie pero sí que siempre voy a contar con el apoyo de la gente que me siguió desde el principio de la gente que vino después sé que siempre voy a tener la oportunidad de crecer de hacerlo bien es un sitio donde aunque no tenga tantos números aunque no tenga una media y demás es un sitio que sí que siento que por lo menos estoy bien con sus más y sus menos pero es un sitio donde estoy bien que también me sirve para desestresarme siempre suelo llegar de trabajar y cenar y lo que sea y pues abro stream y ahora vamos a hablar de la vida del trabajo de metas y quiero pues aquí sacar una reflexión ya que este es un tipo de vídeos donde hago reflexiones yo he estado pasando unos momentos difíciles en 2022 sobre todo de motivación de estrés he tenido ciertas dificultades me sentido pues bastante más bajito bastante más off que que antes obviamente no estoy aquí haciéndome la víctima porque yo tengo que seguir adelante y obviamente este tipo de cosas a veces también te ayudan a mejorar y aprender pero ha sido un año objetivamente que como mi canción lo dice que os lo recomiendo escuchar 2022 2022 time to get through es la canción que más recomiendo escuchar porque es la canción de este año que literalmente ha sido un spoiler de este año de las dificultades y del intento siempre de salir adelante de crecer y las cosas no han sido tan fáciles como me gustaría y muchas veces uno se pone excusas como me gustaría que este fuese más fácil me gustaría que es total y no lo es no les necesariamente tienes que pasar por ello entonces hablemos por ejemplo de la vida no persigue tus sueños intenta conseguirlo bueno yo soy un ejemplo de una persona que nunca ha dejado de seguir los sueños es cierto que debería a veces pues dedicarle más tiempo trabajarlo más centrarme más intentar hacerlo lo mejor posible a veces sí que me autoculpo por eso porque siento que no estoy dando al máximo pero a excepción de eso yo llevo mucho tiempo y en ningún momento he dejado de luchar por ello y en ningún momento he dejado de hacerlo ni trabajando ni teniendo menos tiempo porque es mi pasión eso mis hobbies y obviamente quiero seguir en ellos y quiero llevarlos arriba pero es lo que os digo a veces por más que lo intentes por más que estés ahí o no es algo para ti o no es el momento o simplemente no eres capaz de crecer en ese momento no eres capaz de subir hacia adelante entonces es complicado y luego pues dices bueno me tengo que buscar la vida no y vas buscando pues opciones trabajos y tal normalmente los buscas para ahorrar dinero para acumular o los buscas para sobrevivir depende qué tipo de vida tengas y te das cuenta de que la vida aparte que es muy corta es muy monótona es muy triste sobre todo cuando estás en un trabajo que no te gusta que no te motiva o que te estresa y es una sensación muy muy jodida para una persona que a lo mejor es más creativa para una persona que a lo mejor no le gusta estar haciendo lo mismo siempre le estresa mucho o a lo mejor pues quiere vivir de otra cosa quiere hacer cosas que hagan que se nutre la mente o que se mueva un poquito más y está pues parado en un sitio donde tiene que hacer siempre lo mismo y donde no le motiva o incluso le estresa no entonces mi mensaje es muy sencillo es que vale la pena arriesgarse vale la pena intentarlo vale la pena sufrir esto aunque sea un tiempo con tal de avanzar porque siento que a veces uno tiene que avanzar como persona y tiene que sacar dinero y experiencias de donde sea para poder evolucionar entonces en ese sentido yo nunca voy a recomendarle a alguien que trabaje toda su vida de algo que no le gusta que le estresa o que no le apasiona porque poco a poco va matando tu espíritu tienes poco tiempo va matando tu espíritu te va destruyendo y es algo que yo sé lo que es y es bastante difícil es bastante jodido entonces ese es el mensaje que os quería dar en el sentido de podéis arriesgaros podéis decir no pues no quiero seguir ya estuve un tiempo y arriesgarse y darlo todo por otras cosas intentar ser inteligentes luchar por por lo que realmente te apasiona buscar otras alternativas que te hagan estar un poco mejor respirar un poco incluso conseguir cosas que te gusten sabemos cómo funciona el mundo sabemos cómo funciona el sistema pero vida tienes una y si quieres pasar toda tu vida haciendo algo que no te gusta y simplemente para ganar dinero pues lamentablemente vas a tener una vida bastante monótona rutinaria y aburrida incluso estresante así que por eso mismo me parece importante no el hecho de que os forméis el hecho de que luchéis por vuestros sueños el hecho de que intentéis crecer yo quiero sacar esto adelante pero tengo que priorizar como veis estos son tres de los proyectos que dicho hay otros más otras cosas que quiero sacar pero que obviamente son más secundarias porque son proyectos personales y yo lo que os quería decir con este vídeo es que si veis que no subo muchos vídeos si veis que me estoy centrando en una cosa si veis que incluso estoy centrándome solamente en ganar dinero y no estoy tanto por aquí que sepáis que es eso que es mi intención de crecer de acumular dinero y de llevar otros proyectos adelante centrarme más full en esos proyectos que en esto hay que arriesgar a veces tienes que gastar dinero a veces tienes que jugártelo a veces tienes que dedicar tu poco tiempo libre para ponerte a editar vídeos para ponerte a hacer otras cosas para aprender para buscar alternativas pero es un camino eso time to get through como dice la canción es hora de salir adelante y siento que este año ha sido así ha sido un año hasta ahora bastante difícil en muchas cosas donde siento que al final del camino al final de este año algo va a pasar incluso camino a 2023 algo tiene que pasar algo va a pasar para que esto explote en algún momento y uno pues sienta que por lo menos ha avanzado en algún punto en algún momento que te permita seguir adelante así que nada chicos este es el vídeo que quería comentar obviamente hay más proyectos hay más cosas pero estos son los principales y esto es lo que os quería decir esto es lo que os quería decir gente así que nada no sé si os ha gustado este tipo de vídeos yo recomiendo pues pasaros por todo darle una oportunidad a lo que estoy diciendo si os interesa si os gusta lo que sea y queréis apoyarlo perfecto y si no pues aquí os dejo este vídeo para que veáis un poquito el formato así que nada gente creo que es momento de centrarse de hacer las cosas bien y es momento de time to get through seguidas adelante